Buenas tardes 30 de octubre del año 2022 son las 1 y cuarto minutos de la tarde quisiéramos comentar que bueno ya sabemos las finalistas del grupo A del pool A que está jugando en así lo llaman los que están jugando del 24 al 6 de noviembre en Mónaco en Monte Carlo y bueno este yo estaba a favor de Humphrey Coneru pero Ana Musichu jugó con mucha agresividad mucha táctica arriesgó bastante y y ganó la última en prácticamente 17 movimientos porque apretó tanto a la de la india a la hindú que prácticamente la presionó tanto que la obligó a cometer un blunder y termina ganando a Ana Musichu el evento entonces se enfrentaría contra el leintín de de china para el día de mañana no el el juego sería el primero de noviembre mañana es halloween el martes el martes primero de noviembre a martes miércoles jueves hasta el viernes la semana que viene sabremos quién gana entre la china leinti y Ana Musichu leinti eliminó a la hermana de de Ana Musichu que es Marilla Musichu que ganó una y todas las demás la entabló es muy sólido por lo que se ve pero me asombró me sorprendió estuve viendo la transmisión en directo de la FIDE de la FIDE chef.com y Ana Musichu juega con una agresividad pero 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 impresionante y la táctica y la emoción que le pone la la ucraniana es realmente bárbaro y yo confía en la solidez de 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 Juan Fikonero pero su peón dama y su petró no no pudo con con el estilo agresivo y salvaje que tiene la ucraniana Ana Musichu eh mis respetos a a a esa gran jugadora ex campeona del mundo se enfrenta a la china el el día martes y bueno y ojalá quede para que se enfrente en una gran final creo que va a ser en el dos mil veintitrés contra la finalista del del grupo B que va a ser en Ubequistán en la ciudad de Ubequistán o una cosa así estimados amigos y y aquí hay algo sin precedente miren en el pulve de las participantes tenemos tres rusas y una sola china y lo más seguro que alexandra costeñó de cuenta de de la china las otras rusas lo que es alexandra gorgachín gorgachina es bastante fuerte tengo tiempo viéndola y caterina el acno bueno imagínate una experimentada entonces porque yo estoy haciendo este vídeo en este momento hablándoles de de que lamentablemente Humphie Conneru queda fuera del grupo A y ahora en noviembre arranca las cuatro que van a marchas eliminatorios en el pulve o sea un formato pero pero extraordinario de de la FIDE con el femenino que ojalá se hubiera hecho de esta manera con el masculino por qué lo estamos haciendo y ya le voy a explicar por qué aquí dice la tensión está aumentando voy a leer aquí algo que le que estuve viendo en el chat se lo voy a decir alguien que lo dijo en inglés would we would be nice to see ana from ucrania beat de rusia in pull b estimados amigos yo esto que esto significa no en español podría ser lindo dice steven veloz ver que ana que es de ucrania le ganara a la rusa del que ganase en el pulve en la parte b en el segundo clasificatorio que arranca ahora en noviembre en uvequistán o sea podría ser lindo ver a ana mi suchi mi suchi mi yuzzi dale con estos nombres que no son nada castellanos no ana musichuk tengo que aprender bien ese nombre o sea que podría ser lindo dice este este hombre ver que ana de ucrania le ganara a la rusa de ganadora del pulve que podemos decir con esto yo hace tiempo estuve colocando en el canal un episodio que sucedió con con una ucraniana que se indignó porque no quería compartir habitación lo habían hecho a propósito por para estrechar lazo de hermandad de paz de fraternidad que entre rusos y ucranianos un evento de belleza creo que en tailandia o una cosa así que entre rusos y ucranianos se la podrían llevar bien y eso pero la ucraniana se ofendió y y no aceptó compartir habitación con la rusa y formó hizo una protesta muy grande de tal forma que la cambiaron de habitación porque era algo indigno compartir con una persona que representa lo que quieren invadir destruir y borrar tu cultura y tu identidad acabar con tu país por completo primero empieza con el donbass empieza con crimea luego te van tomando el dedo la mano el brazo hasta que terminan tomando todo el territorio entonces la ucraniana en ese evento de belleza estaba ofendida pasamos a las E3 ahora si Ana no me voy a equivocar más en su apellido si Ana Musichuk derrota a la China Leiting Yi estimados amigos creo que la final del campeonato mundial de mujeres podría ser un match del siglo la tensión está aumentando un match del siglo es como el evento del fútbol Argentina-Inglaterra México 1986 donde los invasores ingleses mataron argentinos y se enfrentaron en el deporte y decía Diego Armando Maradona en una entrevista sabemos que son deportistas sabemos que no son asesinos pero ellos representan una nación que si mataron argentinos que si mataron argentinos eso es lo que decía Diego Armando Maradona para motivarse para derrotar al conjunto inglés con trampa con el gol del siglo como sea pero lo logró regresamos otra vez al mundo del ajedrez ¿qué podría pasar? si Ana Musichuk derrota en la final del grupo A a la China-Lei Tingyi a la China-Lei Tingyi podría darse una tensión bastante fuerte en el match del siglo pero a nivel femenino podría ser incluso Alexandra Costiniu que es la que veo yo favorita yo no pego con ningún favorito todos los favoritos que yo digo pierden pero bueno esperemos que Alexandra Costiniu creo que es campeona mundial de rápida o de blitz no me acuerdo bien logre consolidarse como candidata firme para enfrentar a la ucraniana en una final donde no es solamente dos jugadoras que se están enfrentando sino que trasciende hacia hacia el patriotismo hacia la parte nacionalista en donde los ucranianos están luchando por sobrevivir por defender su territorio su tierra su costumbre su idioma su cultura y se están enfrentando no a la que ha matado ucranianos no a la que en sí directamente le ha hecho daño ucrania pero si representa una nación invasora que quiere destruir y borrar ucrania de la faz de la tierra entonces ese match del siglo es como no es guerra fría es una guerra en caliente que está pasando pero la guerra fría pero en el aire o sea tendría algo como de como de sentimiento nacional pudiéramos decir la ucraniana yo creo que está jugando con una motivación altísima muy grande está jugando con un estilo pero que da emoción verla jugar o sea es muy emocionante la forma como juega la ucraniana Ana a ucraniana Ana si me lo voy a aprender Ana Mosichuk es muy emocionante Ana Mosichuk como está jugando y podría darse como fíjense que para los rusos el campeonato mundial de la FIDE e incluso donde la FIDE en su mayoría son rusos sería como un asunto de honor patriótico decir yo defiendo ucrania yo estoy aquí representando ucrania y yo no voy a ganar solo por Ana Mosichuk yo voy aquí a ganar por mi país por ucrania contra rusia los invasores que quieren destruir mi país que han bombardeado y últimamente están amenazando con con bombas nucleares en verdad se podría dar un match del siglo inédito impresionante rusia contra ucrania enfrentados en la final de un campeonato mundial de ajedrez pero sería femenino y en verdad me está emocionando mucho más el femenino porque Ana Mosichuk lamentablemente para mí que yo iba a favor de la hindú le dio un knockout pero cometió un blunder de la la de la india que le volaron piezas y y la desbarataron en pocas jugadas y la mandaron al al hotel y que se aliste para irse a su país de regreso bueno me imagino que se quedará hasta la final para para cobrar su premio su cosa no no sé pero se puede dar el match del siglo el match del siglo en mujeres en el campeonato mundial de ajedrez mucho más emocionante que Jan Neponiachi y Dylan por cierto estuve medio revisando por encima no he podido profundizar ya arrancó la final del fiche random y creo que Hikaru Nakamura no ha perdido con con Neponiachi ha hecho tablas le ha ganado y y está demostrando una gran superioridad Hikaru Nakamura y es muy posible que que el Nakamura finalmente pueda conseguir un título mundial de ajedrez que en verdad se lo merece es muy probable que lo logre Hikaru Nakamura y va enfilado en este momento habría que ver al final de la jornada si logra finalmente coronarse después de muchos años de esfuerzo de dedicación bueno será en ficha random por supuesto que a él le hubiera gustado más en blis o en rápida que eso su estilo natural pero bueno si es en ficha random será será en el random pues entonces bueno este era el contacto que quería hacer en este momento esperamos dos días para ver la final del grupo A ahora luego de haber derrotado la de la India yo voy con todo con voy con todo con la de la con la gente de Ucrania quiero ver esa final eh sangre sudor y lágrimas eh quiero ver quien gana si si el país que quiere sobrevivir y mantenerse en la geografía en la geopolítica mundial como es Ucrania con su representante Ana Musichut o la venza de la rusa lo cual sería una gran humillación para la ucraniana que ya ha sido una oportunidad campeona mundial de ajedrez eso es lo que quería decir está muy emocionante la parte del torneo de candidatos a nivel de mujeres y yo creo de quien con dejarte el link el link del de la página de del torneo de de candidatos de de mujeres es más que suficiente ya dije lo que tenía que decir no hay que darle más vueltas al asunto espero que sientas la misma emoción que yo y puedas eh poder visualizar el momento nacionalista que se pudiera dar en una final de campeonato mundial de ajedrez FIDE entre los rusos invasores representados por una mujer y Ucrania que busca sobrevivir y mantenerse como país Rusia contra Ucrania pudiera darse esa final y yo estaría aunque yo en verdad yo sigo de hace muchos años a Coste New que la que veo yo bueno Lagno también es fuerte y la otra Gobarchilla también es poderosa pero pero yo iría en esta en esta oportunidad por razones históricas y elevar la moral del pueblo ucraniano que busca defenderse ante la invasión y ante los ataques de Rusia para elevar la moral de los ucranianos yo estaría del lado de Ana Musichok por eso que estoy haciendo este este pequeño eh video y como tengo disciplina siempre decimos si te gustó el video si te pareció bien interesante lo que te estoy compartiendo lo que puede pasar la final que pudiera darse ojalá que la ucraniana derrote a la china si te pareció bien por favor regalame un like para saber que te gustó si quieres suscribirte al canal y acompáñame tanto en tema de ajedrez como otro tipo de tema de interés nacional internacional el tema que nos toque pero más que todo ajedrez bienvenido sea estimado suscríbete por favor comparte y si quieres compartir el video en redes sociales en verdad me harías un gran favor sería muy aburrido ver una final de mujeres Rusia China también como es posible sería el masculino Rusia China y el femenino Rusia China no 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 ojalá que gane Ana Musichu a la china porque ver una final yo no creo que la china que está en el pool B derrote a la a las rusas que están ahí en esa eliminatoria no creo y ver tanto en masculino como en femenino un Rusia China es muy aburrido en verdad yo prefiero el espectáculo la emoción y como les digo elevar la moral y el patriotismo del pueblo ucraniano que está luchando por sobrevivir y defenderse ante los invasores de Rusia listo este se les aprecia y se les respeta como siempre les habló Ernesto Rondón estaremos pendientes quién será el campeón mundial de Fitcher Random por los momentos parece que va a ser Hikaru Nakamura que está vapuleando a a Neponiachi ojalá que sea así Nakamura se merece su campeonato mundial de ajedrez eeeh y bueno que sea lo que Dios quiera lo que podemos decir son la 1 y 35 de la tarde del 30 de octubre de 2022 bendiciones para todos ¿Qué es lo que se nos sentimos? ¿No?